Nectalí Ve ahí viene Nectalí, voy a aprovechar para hacerle unas preguntas Nectalí, un momento por favor Hola John, ¿cómo estás? Con mucho gusto, ¿de qué se trata? Tengo unas preguntas, a ver si me puedes ayudar Claro que sí, con mucho gusto John, adelante Es sobre el nacimiento de Jesús, hay muchas dudas sobre la fecha exacta, ¿cuál es la verdadera? La Biblia no nos da una fecha exacta del nacimiento de Jesús Pero podemos aproximarnos usando ciertos detalles históricos Sabemos que Jesús nació poco después de Juan el Bautista Y según la Biblia, Juan nació cuando su padre Zacarías, un sacerdote Estaba cumpliendo su servicio en el templo en un periodo específico del año Esto nos permite calcular la fecha del nacimiento de Jesús Que fue aproximadamente en la primavera No en invierno como se celebra tradicionalmente el 25 de diciembre ¿Seis años antes de Cristo? Eso es muy antes ¿Y cómo sabemos eso? Sí, seis años antes de Cristo Pero en realidad el sistema de fechas que usamos hoy No se alineaba exactamente con el momento histórico del nacimiento de Jesús Los calendarios fueron establecidos siglos después Y los estudiosos determinaron que Jesús probablemente nació alrededor del año 6 antes de Cristo O el año 4 antes de Cristo Basándose en eventos históricos como el reinado de Herodes Es importante recordar que no existía un año cero Por lo que el cálculo se hace hacia atrás Bueno, ¿y cómo podemos saber más detalles de la fecha exacta? Bueno, para acercarnos a la fecha exacta del nacimiento de Jesús Debemos mirar los detalles bíblicos y los registros históricos Por ejemplo, la Biblia menciona que Zacarías, el padre de Juan el Bautista Ministraba en el templo en la octava clase del año Lo cual nos da una pista de cuándo pudo haber ocurrido el embarazo de María Al sumar los seis meses de diferencia entre el nacimiento de Juan y el de Jesús Podemos estimar que Jesús nació en algún momento entre septiembre y octubre Bueno, ustedes celebran el nacimiento de Jesús en su iglesia Sí, celebramos el nacimiento de Jesús Pero nuestra celebración no se basa en una fecha específica Aunque el 25 de diciembre es una fecha tradicionalmente adoptada por muchas iglesias Nosotros entendemos que la fecha exacta del nacimiento de Jesús No está claramente establecida en la Biblia Sin embargo, celebramos su nacimiento y su vida como un evento muy significativo para la humanidad Más allá de la fecha exacta Vaya Nectalí, no sabía que los pastores no estaban afuera en esa época del año Sí, es cierto, los pastores que cuidaron a sus rebaños en la región de Judea No estarían afuera en pleno invierno cuando las temperaturas eran muy frías Esto nos indica que el nacimiento de Jesús no pudo haber sido en diciembre Ya que en esa época es invierno en esa región De hecho, se cree que Jesús posiblemente nació en una época más cálida Posiblemente en la primavera o en el otoño Cuando los pastores podían estar afuera sin peligro Ah, vaya Nectalí No, su explicación está muy detallada Muchas gracias Bueno, oficial, estamos para servirle, que Dios me lo bendiga Pues espero para que vaya a la iglesia Claro que sí, hermano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!